¿Está mi guía? ¿No nos has conocido? No, todavía no. ¡Mi guía! Aquí andamos viendo los chumpes, ven a comprarlos. Y vendimos los chumpes. Acabamos de llegar. ¿De rato venimos mi guía? Llega. No, es que estamos bien preocupados. Vengo de volar, tío. A dar más fuerza. De volar, tío. Con esto se envolvía los quesos. Con esto se envolvía los quesos carlitas antes. Sí, guarumo, ¿eh? Mi abuelo, con esto se envolvía los quesos carlitas. ¿Va? ¿Qué tal? Aquí, aquí, aquí. Ahí hay chile, tío. Una albahaca. ¿Qué es lo que digo? ¿Qué es? Vamos a practicar un ratito de condón. Aquí ya. ¿Cuántos vinieron ahorita? No, ya rato teníamos. No, ya rato teníamos. No tuvimos valor de ir hasta allá arriba porque ven que está largo. Ya rato, ya rato llegamos. ¿Ah, sí? Oh, está bien. Esperándolo aquí. Ajá. Pues sí, para que platicamos. ¿Ey? ¿Este es el bajaca? Sí, este es el bajaca. Este es el bajaca Monteney. Este es el remedio. Este es lo que vi allá en Cucurucha. Este es el remedio. La casa de mi abuelo. Este es el remedio. Ah. Que las hojitas se cuecen la agüita y se bebe la agüita. Aquí baja el dolor. Qué bueno. ¿Qué estabas haciendo hoy? Tuvimos pensando, picando un quebracho que me tiró el norte a la tormenta. ¿Dónde vamos a hacer las frijoleras? Ajá. Ajá. ¿Ahí dónde vamos a hacer las frijoleras? No, acá. ¿Nos voy a ayudar? Acá. ¿Dónde está el frijol? Ya que me hubiera tormenta. ¿A aquel día que venía? Yo papi también. Ahí está venía Chabelita. Me dijo, ya le va a contar. Me dijo cómo le fue aquel día. Pedía con el remolino. ¿Remolino? Por Dios me hizo sacar el corvo. ¿Cómo fue? Ya lo iba a llevar. ¿Ah? Es que me emboqueó en Delvín. Me emboqueó en Delvín. Ajá. Ah, pues nada más se fijó que la nubita. Le dijo, va a llover. Es una nubita bien chila, la verdad. Sí. Me estuve aquí ahí. Me había estado tal vez una hora. Ahí en Delvín. Un poquito de café, va. Platicando, platicando. Oye, las putas lejillas son las cintas negras. Ajá. Me dijo, ya venía la nubazón ya algo delgada. ¿Algo cerca? Sí, negro, pero nada más que delgadita la nubazón. Ajá. Y me vengo para arriba. Cuando ya venía el puente de Don Miliano, ya empecé a sentir el sereno de Aguayoba. Ajá. Y las hipotillas de Delvín vinieron a traer unos bolados, de la abijita Agustina. Ajá. Y los encontré abajo, al par de la caja de Quillico. Ajá. Y llevaban una sombrilla. Ajá. Ya me empezó a cernir. Ajá. Con fuercecita, con fuercecita, el sereno y el sereno y el sereno. O sea, en él es un cuyo. Ajá. Cuando vi que el monte arriba lo hizo, como que lo tortoneó. Ajá. 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 Y era remoleno. Sí, remoleno. A los palos. Miren, ya había bajado de aquí, y a veces agarró ese hueco para abajo. Ajá. Por Dios, dije yo donde, pues que me tiró para abajo, así, miren, encharradado, Dios. Sí, encharradado. ¿Y no era serio? No, mire, yo, por Dios, que yo cuando trapeé al portillo, Hernández, así me sonríe el cuerpo, con mi dedo, y dije, ay, que puta me ha pasado aquí, pues, porque yo, casi mente, que, porque, para qué decirle, yo no, yo, yo no vi nada, nada, se me nubló, aquel de agua, porque entiendas que eran topes de agua, no era así, es que lluevo fuerte ese día, sí, lluevo fuerte, no hombre, nosotros llegamos, logramos llegar hasta el pueblo ahí, los agarró actualmente, aquí, no, papita, aquí, por Dios, y suena. Mejía, ¿y sacó el corvo usted? Sí, yo lo saqué, pues, en el atortoleado, porque a mí fue que como que me devonó, que así, como que me quiso, como que me quiso dar vuelta, con la vuelta, y dije, ay, qué, y pero el corvo de aquí, y me agarró, el monte caía abajo, me curó para abajo, me llevó, pues, y a mí, casi levantado, me hizo para abajo, es que me agarró el mero remolino, y, pues, y voy mirando, que son las sillas, y le hacían los palos bajitos, para dentro, y yo, pues, y puta, man, y me quedo todavía, yo, ¿verdad?, bien insentible, yo, ¿para qué?, yo, trepear, arriba, ya, y yo decía, aquí está, ya en el portillo, y ya, ya estaba el norte fuerte, pero no estaba como el remolino que me agarró, pero ese zumbido que llevaba para abajo, era remolino, era un remolino, era un remolino fuerte, no, y que tal si hubiera agarrado uno y medio, me agarré lo limpio, y si hubiera agarrado para abajo, yo hubiera quedado aterrado con un palo, no aparece broma, pero sí, mire, lo que hizo allá, me va a estar de noche, oh, trepe, que lo está, y era, allá, me, mire, como hizo, que el barro, es cierto, y como que se quiso la barba, ajá, ahí está todo eso, se hizo como derrumbe, ajá, y el palo se desraizó ahí, oh, allá también, me guía, aquellos palos, los tiró, mire, se dieron cuenta, ahí donde estoy chapeando yo, o sea, he hecho un desvergue, que es una barba, y ya, y en el plazo de Milpa me desraizó un palón, de que estuvimos picándolo con aquel, y le dije yo, ya, el baile se eligió, yo, comenzar, así dicen los hipotes que han estado trabajando, ajá, 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 no hombre, pues Dios mío, aquí no conozcan, ese, no hombre, le fue feo ese día, me guía, y antes aquí había casa o qué? no, era, tendía tesa, esa tesa aquí, se dejó la tierra en bestia, el viejito allá del plan, ajá, y ahí está la casita, dos casas. sí, está así como bien alto aquí, y ese, tenía un medio, muy cerco, y los cercos que hacían antes y esa tierra fue jalada de otro lado ese viejito trabajaba trabajaba duro este es el camino que va para el cerro donde vamos a hacer una frijolera ¿cuántas libras vamos a sembrar? ¿cuántas libras vamos a sembrar? ¿allí donde usted dice que hagamos la frijolera? no Hernández si vamos a hacer una frijolera te respeto yo quiero trabajar a las parrullas a veces que la voy a dar yo quiero sembrar dos medios ahí nos fuimos en la chicagüita van a ver no le digo que no ahí va a pegar porque ya lo detuve la cebolla de flositas así bien bonito pero se me pone a mí que fue el abono que yo tenía es que el abono Fertifrijol no es que y yo pregunté no había Fertifrijol no había Fertifrijol es que es abono directo para eso vean pues hoy me voy a preparar con tiempo voy a comprar un quintal de Fertifrijol ajá ajá yo quiero que no para que no moviera flor ahí está que está lleno de chile de vuelta van a ver ya se lo tiré por eso oye así está el chile abajo ya como así el chile ajá va bonito la segunda flor pero yo esta esta cosecha de agosto es la que me quiero devanar me quiero devanar no lo vamos a devanar va va entonces de todas maneras ella tiene la lámpara para que se alumbra en la noche la lámpara le mandó don Eduardo si buena cuentele don Eduardo que siempre lo mira en los videos siempre bien bonito gracias que me mandó esa gran lámpara alumbra bien va no friegue por dios un checo un checo un checo un checo con esa lámpara por vida claro ahí tengo una descargable de aquí pero no alumbra esa lámpara estoy mirando bien el bulto allá un checo hace falta si un checo el tuco de Kiko yo lo paseo bien caballo miro caballo a la tierra como que está mirando como a la casa esa maldita tiene una una lámpara lástima que no hay un checo pero esta ya no funciona pero no va a dejarlo y aquí tiene más o no no a ver si da a ver si da cosecha el palito de mamón hoy hoy está ruido esa cosecha aquí abajo había como tres palos pero se secaron ya por un día viste el palo de pito vamos a llegar vamos a llegar pues mejillas ella tiene mejillas para las pupusas ahí está la chuntita ahí está la chuntita tiene su huerta don martín esta calita guardaespaldas que andamos hoy mejillas ando bien cuidado ahí está el jugador el ex jugador el retirado una de las cosas por las cuales está agradecido don martín y la familia por las panelitos solares que le dimos están funcionando bien hasta el momento aunque llueva aquí no hay nada mejillas el horno está cubierto si el horno si hoy no ha hecho pan y hecha velita si es que por el agua él tiene cemento encima pero por el agua el agua es olida ajá vamos pues hasta granizos trae dice don mejillas que lo tiro al suelo ese día que lo botó se olvidó a las novias mejillas don martín ese día que le agarró el remolino se olvidó de las novias ya está sordo niña chabelita si ya está sordo miren que bonita miren niña chabelita haciendo tortillas a su edad y todavía no se acuerda uno no ahí se va todo miren aquí está su chabelita haciendo tortillas ahí está la pura leña cocinamos aquí niña chabel aquí se traga humo no pero si una muchacha le regaló la cocinita si pero es que se los ha terminado el gas también y esto donde lo van a comprar los pueblos está lejos niña chabelita si aquí la ingresa este calito es obediente si si este es mero si camarógrafo bueno todo de lo mero chingón de lo mero bueno va a quedar risa la pasada si ajá que dije que nos tiró el remolito y que él sacó el cuervo el cuervo ahí no digan yo mismo usted pues para que le puse en el estado de nueva york ah vaya nos mira marta aventura ajá me dijo que cuando lo mirara que le diera 25 dólares vaya gracias niña marta un regalito que usted en nueva york si de nueva york gracias que lo tengo en mi mano el hermano me lo ha entregado ahorita esto pues es una gran ayuda si es una gran ayuda primeramente dios ella va a estar alentadita porque siga viviendo tranquila donde está y trabajando porque eso se toca a uno si yo quedo agradecido y muchas gracias y primeramente dios dios me la va a bendecir verdad ya chavolita hoy le quedan 25 dólares y nos le agarra algo ahí ay va a ver ay ya quema no un de pecuero tranquilo le traiga la tortilla niña chavolita es que me gusta verla no es la que está haciendo esta es que me gusta verla haciendo tortillas aquí me pone a cajito yo no mire bonito niña chavolita a su edad y todavía se tortilla con una pila gente que no puede hacer tortillas que se prenda cabal así es así es que allá hasta allá en el estado de Nueva York un saludito allá niña Marta gracias por ayudar a don Martín gracias yo le agradezco la ayuda que nos ha mandado la señora y primeramente dios el señor me la va a tener alentadita porque si eso se agradece porque son ayudas de uno que no tiene nada sirve sirve bastante uno aquí porque es un un puesto algo fregadito que meñazo bonito uno si así que vamos a comer vamos vamos a comer la cosecha ya de don Martín le mandamos salud verdad y gracias porque se acuerdan de nosotros este del altar anda lleno de pistos si de pistos ah que pistos miren yo siento que suenan aquí las fichas no no es pistos miren 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 si un día va a Estados Unidos no se lo quita no se lo quita no para que si yo te levantarme lo primero que hago solo para dormir si no es que es bonito ver a niña chavita con el altar porque ya no es muy común esto si en tiempos pasados que las señoras utilizaban todas las mujeres usaban levantar y había una que lo hacían con camisita aquí ah si para aquí arriba va si y tirantillas ah ah bonito ver a mi me encanta ver a niña chavalita y a niña tina la niña tina también usa si yo creo que si se lo quita ella no se siente a gusto no a mi me hace falta ahhh gracias por hacer las tortillitas para comer niña chavalita ella te ha ha hecho tortillitas para que Photoshop sí pero rica ella tenía tortillitas para que nosotros comamos y se lo agradecemos a la familia yo le hice una mordida le pedto porque pues ellos comparten con nosotros los alimentos gracias niña martha por haber enviado el regalito aquí a las personas que están pendientes de nosotros en cada video tenemos personas que son fieles y que están ahí día con día esperando que nosotros compartamos los videos Un saludito para todos Si Dios permite Ahí nos vamos a seguir mirando O comunicando por este mes Gracias por las tortillas Ojalá, primero Dios quede